Hola, hoy día vamos a hablar de los casos de transporte en los que no vamos a utilizar camillas, en casos más o menos moderados, en temas de primeros auxilios. Y aunque en realidad no existen casos simples, estos son los más sencillos referidos al transporte accidental. En este video hablaremos específicamente de los transportes de tipo de silla, sea utilizando algún elemento externo o sea utilizando nuestros propios brazos. Empecemos. Una forma de transportar a una persona consciente es el sistema de transporte de silla de cuatro manos. Es un clásico, se utiliza para representar el esfuerzo conjunto y lo habremos visto en muchas, muchas actividades de ventas, de organización, de solidaridad, de defensa civil, por supuesto. La silla de cuatro manos es aquella en la que dos exploradores cruzan sus manos formando una silla, donde el paciente se sujeta a los hombros de los transportadores. Para hacerla, las personas que van a hacer el transporte se paran frente a frente, de modo que puedan formar la silla. Ahora, para realizarla, cada uno sujeta su muñeca derecha, o en todo caso la muñeca izquierda, pero ambos tienen que hacer la misma muñeca. Y luego empalman las manos formando una base sólida que servirá de asiento para la persona que queremos transportar. Es importante que sea de las muñecas para que tengamos mayor solidez. Así sujetos, nos acercamos a la persona que vamos a transportar, que puede estar de pie momentáneamente, y nos arrodillamos, ojo, espalda recta, una rodilla sobre el piso. Como en todos los casos de primeros auxilios, el esfuerzo para levantarnos debe ser sobre las piernas, y no sobre nuestra columna, para no lesionarnos. Para bajarla, igual, nos arrodillamos al mismo tiempo y procedemos a descenderla. La silla de tres manos es muy similar a la silla de cuatro manos, y la utilizamos cuando necesitemos transportar a una persona que no esté totalmente consciente. La silla no es tan estable, pero nos permite poner un respaldar con el brazo. Igual, alguien se sujeta su brazo. Hecho esto, la otra persona que hará el transporte pasará su mano y sujetará, completando la silla de tres manos, pasando el otro brazo libre hasta el hombro para formar un respaldo de la silla. Y bueno, al igual que en el caso anterior, para levantar a la persona lesionada, nos agachamos detrás, la sentamos, le ponemos los brazos alrededor de nuestros hombos si es posible, apoyamos su espalda sobre el brazo que está formándose como respaldar, y a la cuenta de tres, habiendo puesto una rodilla en tierra y la otra de pie, nos levantamos haciendo todo el esfuerzo sobre las piernas y no sobre el hombro. Y por supuesto, para bajar a la persona, es exactamente al revés, nos ponemos de acuerdo para poder bajarla. Recuerden que esto generalmente funciona para cortas distancias. Por supuesto que no hay que ser magos ni inventores, y si tenemos una silla a la mano, no hay nada más fácil que poder sentar, acostar al paciente sobre esta silla y levantar y transportar al paciente en la silla, tal como si estuviera en una camilla. Ahora, si disponemos de algunas varas, bordones, báculos, ramas, podemos improvisar una silla utilizando esto para que el paciente vaya sentado, con la ventaja de que si es lo suficientemente larga esta rama, pueden ser varias personas las que carguen en simultáneo. Y así, entre varias personas no muy fuertes, pueden levantar a una persona muy pesa. Como club de exploradores, nosotros nos preocupamos siempre porque nuestros miembros, y bueno, nuestro entorno, estén preparados en cuanto al tema de primeros auxilios. No solamente es importante en los campamentos o en las situaciones de accidentes en la calle, sino también en la casa, en el colegio, en la universidad, en el trabajo, en fin. Así que aprender primeros auxilios es una prioridad para todo, para todos. Nosotros como club de exploradores tenemos la oportunidad siempre de poder apoyar a la comunidad y damos estos cursos de primeros auxilios para poder difundir estos conocimientos y que la gente esté como nosotros, bien preparados. Esperamos que este video te haya parecido interesante. Síguenos en nuestras redes sociales. Spotify, Instagram, por supuesto en Facebook, LinkedIn, WordPress, Blogger. Síguenos en nuestro canal de YouTube. Club de Exploradores. Síguenos en nuestra página web www.exploradores.org donde encontrarás una serie de temas, tales como sitios para acampar en Perú, naturaleza, fauna, temas de primeros auxilios, técnicas de campismo y demás. Soy Daniel López Mazotti, el Búho Mayor, presidente del Club de Exploradores y me despido diciendo como siempre, bien preparados.